Niantic se saca un evento de la chistera pero muy de la chistera y sin embargo nosotros le vamos a llamar el Starter Day y esto es así porque porque Niantic de repente estamos en el evento de evolución que por cierto es un evento top top en el que hay el spawn más bueno que he visto en todo el año, muchos shinies, cosas interesantes como Sider, Ralts a punta pala, Burmish con opción a varios color, hay de todo, de todo, la verdad que es un spawn brutal, Ligar, Ibis, está muy bien, muy bien, mucho spawn, muy cargado y no hemos todavía pillado shiny, iba a hacer una caza de shinies pero es que no tengo tiempo y bueno aprovechando esto de que el sábado de 11 a 2 de la tarde dan 5 pases así por la cara, esto vamos a tomarlo como un calentamiento del Community Day Anniversary que viene la semana que viene y nada, vamos a ver si estos 5 pases gratuitos nos dan un Squirtle shiny que yo quiero Squirtle o Charmander o 100 o bueno en fin, por si acaso vamos a intentarlo a la suerte y si sacamos uno bueno para evolucionar el fin de que viene mejor, aunque ya tengo un mogollón, ya lo veréis y si no, pues no pasa nada, intentaremos pillar un shiny normal y a tomar por el fly, así que nada, vamos a empezar haciendo este Squirtle, vamos a tocar todos los pases ex y ya está, todos los gimnasios que dan o otorgan pase ex y punto, vamos, primera raíz del día. Uy, que pasa tío, me ha dado error, me cago en satanás, ya empezamos con los errores o que, ahí va la hostia, bueno ya cae, me ha echado así gratuitamente, 540 es el 100 de Squirtle, no, 508, es una mierda, decía si era shiny o no, es una pedazo de mierda, me ha dado un revestimiento metálico, a ver si es shiny y no, no quiero que sea shiny esta mierda, por dios, nada, siguiente, vamos a hacer un Charmeleon, era, a por un Charmeleon, vale, Charmeleon de aquí de Algorta, a ver si hay suerte y sale shiny o 100, o shiny 100, vamos. Cada vez que la lía, me da posible meterla en el espejo, bien, me ha podido ponerse un copa. Venga tío, que caiga, el 100 de Charmeleon, ¿cuál es? 1180 si está potenciado, 944, vale, 944, 890, vale, a ver si esto es shiny o no, no es shiny, y es mierda, pero muy mierda, ¿no? 890, fatal, fa, fa, que cabrón, por aquí hay un shiny. En fin, por cierto, sobra decir, como estamos en evento de evolución con los Burmys, con todo ese rollo super guay shiny, voy a aprovechar y en este ratito de dos horas que vamos a hacer las cinco incursiones, o las horas que sean, pues voy a hacer cacita y a ver si puedo incluir algo así, o sea que esto va a ser un mix entre Starter Day más caza de shiny, así que nada, este Charmeleon da pena, vamos a poner, hostias, casi el peor, es 10-11-10, vale, pues vamos a buscar más Squirtle y Charmeleon, vamos. Tercer bicho de la mañana, tercer starter, Charmeleon esta vez, otro gimnasio de incursiones ex, y vamos a ver si hay suerte y sale shiny 100, tío, que es lo único que me interesa realmente, vamos. Venga va, ese Charmeleon como mola se merece una ola, a ver, eran 9-44, ¿no? No, no, sí, o no, 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 9-16 nada, eran 9-44 el 100 creo, ¿no? ¿Otra vez? Sí. Es que esto es increíble. ¿Qué es? 9-44, es cierto. A ver, a ver, por aquí hay muchos shiny, ¿eh? Y aquí no sale ni atrás, ni para atrás. Cuarto bicho del día es otro Charmander, otro de la línea evolutiva de Charmander, así que vamos. Ah, eso no. Va a ser brutal, es brutal, mejor que las últimas películas. ¿Sí? Joder, pero que sería en plan carne y hueso. A ver, aquí viene, Charmander, ¿cómo era el 100? 529. Pues es bueno eso. No. Métale a la mierda. Métale a la mierda, tío. 5-60. Pues nada. Y no es shiny, tío. Vale, ya para acabar esto, vamos a hacer un War Turtle, que no es Pasex, pero bueno, es lo más interesante que he visto, así que vamos. Pumba y pumba. Oye, me han dado otro pase. Sí, he hecho ya 4. Con este 4. O sea, no, 5. Con este 5, ¿no? Hay 5. Pero me han dado otro pase más. Tenía el de ayer. Que no tenía el de ayer. El de ayer hice yo. Ahí dice. No sé. Hostia, pues me raya muchísimo. Yo no sé qué, hostia, es por qué tengo un pase más. No sé. Ya has hecho más las cuentas. ¿Hecho más las cuentas? Sí. Yo creo que he hecho ya... No, no. 3 mínimo. Ah, igual he hecho solo 3. No. Que no, que no. Este es el 5. Pues este es el 5, por eso te mando Pasex. Pero me han dado Pasex aparte de este. Este es el 5 y me han dado para después otro 6. O es un fallo visual, no sé. A ver, viene Warthrottel, ¿cómo es el 100? 613. Mira qué mierda, ¿no? Joder, pues no. Entonces no. ¿En serio? Pues nada. A ver esto. ¡Sinny! Sí, un Shiny, tío. Y bueno, es una mierda. Pero caza de Sainis por lo menos con un Shiny, tío. ¡Hola, lama y boa! Perfecto. ¿Es una mierda? Pues entonces este, con 813 puntos de combate, va a ser una pedazo de chatarra. Joder, tío. Por fin sale algo y encima es malo. Vamos a ver ahora el tema de... Joder, tío. O sea, es que no es el peor por poco, tío. Es un 82 o así, no sé qué voy a hacer con él. En el Community Day no creo que evolucione esta mierda porque tengo mejores. Pero bueno, ya veremos. Warthrottel Shiny, 80 y... Joder. No me voy a dar para hacer el nombre entero, tío. 82% Shiny, dale. Mapo, ya está. Pues nada. A ver, vamos a ver lo del pase este porque es que... Yo creo que voy... Creo que voy... Es que sí. Un Warthrottel, un Charmander, un Charmeleon, ya van 3. Otro Charmeleon, 4. Y el Skirtle del inicio, ¿no? 5. Sí, sí. No sé, tengo otro pase, ¿no? ¿Ah, no? Porque, a ver, a ver, a ver, a ver. Habéis visto todos la animación. Me ha salido el pase cuando ya lo había metido. Con lo cual me tendrían que haber dado otro. Será un bug, ¿no? De visual, de estos. Aquí no está el pase, con lo cual... A ver, voy a probar a hacer el Bulbasaur este de aquí. A ver si me deja entrar. Sin entrar, claro. No sé, es que es muy raro. No, no, no. Vale. Efectivamente era un bug visual. Y, bueno, de los últimos han sido 5 mierdas, pero la última ha sido una mierda Shiny. Con lo cual, nuestra caza de Shinies de Starter Day no ha sido del todo un fracaso. Y, bueno, vamos a clicar más bichos a ver si conseguimos un poco más de Shinies. Antes de que acabe esto que dura... No, bueno, vamos a irnos en breve, ¿no? Pero, en fin, ahora hablamos. Pues ya está. Las 2 de la tarde, un día más en la oficina. Y se acaba el Starter Day más caza, intento de caza de Shinies de evento este de la evolución. Que es que os digo, está brutal. O sea, el spawn, fijaos cuánto he pillado mientras hemos hecho las incursiones. Burmy, Burmy, Burmy de todo tipo. Glygar, Kundurant, el War Turtle Shiny, eso es lo único que hemos sacado Shiny. Bueno, es lo que hay. 82%, pues ya veremos si lo evolucionamos o no el siguiente fin de semana. Y tenemos también Duskull, Electabuse, Ibis, yo que sé, otro Electabuse, Whipping Bell, Snorunt, Sidras, Horses, Poliwajasaco, que más, un Quillfish, los bronzos de misión, Snorunt, o sea, Ralts, que también hay bastantes. Entonces, el spawn es muy bueno, o sea, muy bueno, de lo mejor, por no decir el mejor de todo el año. Y merece la pena comentarlo. Así que nada, chicos, nos vemos en el próximo Community Day, que ya es el Anniversary, y el cual voy a meter un... Va a ser en tres vídeos, ¿vale? Lo adelanto desde ya. Van a ser tres partes. Y no digo más. Un saludo y hasta la próxima. Un saludo y hasta la próxima.